Luna de la playa en el mandaguay Noche de fogatas, arena y mar Luna de la playa en el mandaguay Noche de fogatas, arena y mar Bajo de las palmeras voy a bailar Y de una linda chica voy a gozar Bajo de las palmeras voy a bailar Y de una linda chica voy a gozar Es noche de luna llena De maracas y tambores De guiros y de guitarras De congas y de fogones Es noche de luna llena De maracas y tambores De guiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa en el mandaguay Noche de fogatas, arena y mar Bajo de las palmeras voy a bailar Y de una linda chica voy a gozar Bajo de las palmeras voy a bailar Y de una linda chica voy a gozar Es noche de luna llena De maracas y tambores De guiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa en el mandaguay Noche de fogatas, arena y mar Luna de la playa en el mandaguay Noche de fogatas, arena y mar Bailando descalzo hasta amanecer En el horizonte vamos a ver Toda la mañana vamos a ver En el horizonte al sol nacer ¡Suscríbete! 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 Siento que hay mucho rico en este. El pobre Simón llegó en lancha de barranquillas a buscar en Panamá. Sube una media costilla a buscar en Panamá. Sube una media costilla como ahí no la encontró. A Costa Rica se fue como ahí no la encontró. A Costa Rica se fue mas tampoco tuvo suerte. Mejor se puso a beber mas tampoco tuvo suerte. Mejor se puso a beber. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón tan viejo que está. Se fue para Guatemala y allá armó matrimonio. Se fue para Guatemala y allá armó matrimonio. Pero fue su misma suegra quien dijo que era un demonio. Pero fue su misma suegra quien dijo que era un demonio. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón tan viejo que está. Se fue entonces para Honduras llegando a San Pedro Sula. Y corrió, corrió como una mula y quedó a medio camino. Pero como una mula y quedó a medio camino. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón tan viejo que está. Se fue para Nicaragua, se enamoró de otra vieja. Se fue para Nicaragua, se enamoró de otra vieja. Pero al ver que no soplaba, lo hizo estar en la reja. Pero al ver que no soplaba, lo hizo estar en la reja. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón tan viejo que está. El pobre Simón ya no puede más. Busco para El Salvador, buscando mejor destino. Busco para El Salvador, buscando mejor destino. Chupa y que chupa la flor y quedó a medio camino. Chupa y que chupa la flor y quedó a medio camino. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón tan viejo que está. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón ya no puede más. El pobre Simón ya no puede más. Gracias.